Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena a Santo Domingo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Morena a Santo Domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Bailame Morena que se fue el salvaje Vete el licoraje, y no te me raje Andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla esmana Santiago con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo ganas A jugarme en punta cana Tu mamá Juana y después si tú quieres lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica repartir De Rolimpín Morena hasta la fútbol Que vinimos a paricial y no pa' dormir Vinimos a paricial y no pa' dormir Ven bailalo, ay ven bailalo